Soy un homicero, no me acabo, ni yo sabio, mi orasteño No me acero, paro, abro la puerta, entran, llen, siempre, ven, vindo El llanto, mal vestido, feo, mozón, ate, ven, nino, be, ven, nino Fezo, portarizo, ande, paye, turu, em, yo, chato, ino Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy un homicero, no me acabo, ni yo sabio, mi orasteño No me acero, paro, abro la puerta, entran, llen, siempre, ven, vindo El llanto, mal vestido, feo, mozón, ate, ven, nino, ate, ven, nino Fezo, portarizo, ande, paye, turu, em, yo, chato, ino Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy un homicero, no me acabo, ni yo sabio, mi orasteño No me acero, paro, abro la puerta, entran, llen, siempre, ven, vindo El llanto, mal vestido, feo, mozón, ate, ven, nino, ate, ven, nino Fezo, portarizo, ande, paye, turu, em, yo, chato, ino Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy taxista, toda la rua, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista Soy taxista, toda la pista, no tono falco, mas no asfalto, es un artista fio, mas no achato, ins "-como',ight", cita Spo Costista, toda la pista, no asfalto, es un artista Sino Raimundo, es un artista Cheografía